Así es Mara Paula, hoy la historia es preocupante de un niño de tan solo 13 meses de nacido Él se llama Alan Matías Alvis Cárdenas, es un niño que sufre ya los rigores de esta ley de esta crisis en la salud que tiene sumido a todo el departamento del Caquetá y a Colombia entera Hablamos con su madre, ella es Linda Cárdenas, que nos cuenta la historia que viene sufriendo su hijo desde hace más de un mes Bueno pues mi niño es un bebé de parto gemelar que ahora tiene año y un mes a los dos meses presenta una hernia en un testículo y mi niño fue remitido a urgencia paraneiva ya por una negligencia médica, por un descuido médico estando en una unidad de cuidados intensivos le da un paro cardiorespiratorio, posterior a ello, posterior a la hipopsia le diagnostican epilepsia refractaria, parálisis cerebral, síndrome de West y después de eso lo tuve mucho tiempo en Bogotá, en la Fundación Cardioinfantil donde me lo atendieron excelente, pero allá me confirman el diagnóstico y me dicen su niño va a tener epilepsia refractaria durante toda su vida lo que tiene que hacer es darle mucho medicamento controlado cada mes estar en citas, en controles con el neumólogo, el neurólogo y el gastroenterólogo cosa que Comeba no me ha autorizado entonces por eso es una de las razones que tengo hoy a mi niño aquí en la Medi Láser esperando una remisión oportuna Bueno, ya todo ese tiempo que ha pasado, todo el traumatismo que hay y que Comeba aún no le ha cumplido y aún desacato cuéntenos un poco sobre eso Bueno, primero les quiero contar que el niño lo tenía en mi casa hace menos de tres meses que llegué de Bogotá y por unas vacunas que le hacían falta al niño de control en sinergia me le aplicaron las vacunas de ocho a un año sin pensar en que le iba a hacer daño de pronto producir una fiebre tan alta que le produjo convulsiones cosa que pasó y después de ahí me lo traje para Medi Láser esperando la remisión y de aquí me remitieron el niño para Bogotá, para Medellín, para Cali para donde lo recibieran pero ninguna IPS, centro hospitalario me quieren recibir el niño seguramente por las especialidades y por el caso del niño entonces nosotros nos vimos en la obligación de acudir a la Defensoría del Pueblo a la Supersalud, a la Bienestar Familiar al mismo Sinergia, al coordinador de aquí de Comeba y nadie nos ha dicho absolutamente nada el Juzgado Penal Circuito de Florencia ordena a que el coordinador de Comeba acate esa orden y pues haga cumplir con su deber que mi niño sea remitido de urgencia a cualquier centro hospitalario porque en este momento la pediatra me dice que mi niño un día que convulsione más me lo va a inducir a un coma ¿por qué? porque no se puede evitar que el niño convulsione porque la doctora dice que ella no se ve en la capacidad de ajustarle una dosis de un medicamento anticonvulsivante cuando ella no es neuróloga llevo 20 días y mi niño en 20 días ha estado convulsionando empezó con 10 convulsiones, 20 ayer presentó 60 convulsiones en el día le aplican midazolán, vigabatina, ácido valproico una cantidad de anticonvulsivantes que no me le solucionan nada ¿y sabe qué pasa con cada convulsión? me le quema más neuronas él ya tiene una cuarta parte del cerebro quemado por la hipótesis que tuvo cuando le dio el paro ahora donde mi niño siga convulsionando todos estos días esperando la remisión va a quedar como un vegetal infuncional, no va a servir para nada más de lo que ya me lo dañaron en Neiva porque fue por una negligencia médica que yo tengo mi bebé y esto es un caso que pues nadie se pone en mi lugar porque quizás no han tenido un familiar enfermo, un bebé enfermo pero mi niño está mal, está grave yo necesito que la gente se concientice que el coordinador de Comeba, el director, los encargados de las remisiones todo el mundo se ponga pilas porque es mi hijo el que está en sus manos mi hijo se va a morir por culpa de ustedes mi hijo se va a poner más grave aparte de eso tiene una gastrostomía mi niño no come por la boca ¿por qué? porque como ya la función no la tiene ya él no come por la boca, no sabe deglutir lo que tiene es un botón en el estómago que le duele, que a veces le sale en pus que se le eritema y que por una extensión tiene que comer mi bebé eso es algo que... nadie se imagina porque solo yo lo estoy viviendo tiene 13 meses y llevo 10 meses en esta situación estoy cansada de estarle rogando a todo mundo que me ayude y que cumplan con su labor porque ni siquiera les estoy pidiendo que hagan algo que no es su deber esta es la historia que le presentamos hoy en Noticias TV5 seguiremos con esta historia para ver si es posible que remitan al niño a un centro médico de alta complejidad le informo con gusto Blaismir González con la cámara de Fernando Montiel este es un informe para Noticias TV5 y es un informe para noticias TV5 Gracias.